Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que no ha regalado nuestro Señor Jesucristo un día más en su presencia. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo, estamos aquí para traerte una palabra de vida, una palabra de salvación. Hoy estoy con alguien, bueno, primera vez él está aquí en cabina conmigo, pero sé que trae una palabra que va a llenar tu vida, va a catapultar tu arma. Amén. Vienes desde Santiago, la ciudad de los caballeros. Vamos a dejar que él se presente. Dios te bendiga. Dios bendiga más. Mi nombre es Jonathan Tavares, evangelista por la misericordia y gracia del Señor. Tengo 22 años de edad y estoy ministrando la palabra de Dios desde los 7 años. Y algunos de ustedes me han visto por acá varias veces y por otra plataforma. Yo sé que han seguido la palabra de Dios, que Dios ha estado hablando a través de cada ministro y cada persona que ha estado acá. Y así yo creo que Dios hoy hablará nuestras vidas. Amén, amén. Yo también lo creo. Yo también lo creo cuando vemos estos jóvenes que dedican su vida para Dios. Es algo lindo, algo maravilloso. Por eso yo sé que usted se va a suscribir, le va a dar me gusta, le va a dar like a estas palabras que Dios va a interceptar hoy en tu arma, en tu vida, pero también vas a compartir. Lo importante es que comparta esta palabra. Así que sin más preámbulo, varón de Dios. Amén, amén. Voy a estar leyendo unos cuantos versículos en Samuel 1, en primera de Samuel 1, 10. Y quiero que usted comparte esta palabra con algún familiar, con alguien que necesite recuperar esta oración de la cual vamos a hablar, con alguien que necesite un milagro de parte de Dios, con alguien que necesita una solución de parte del Padre. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ella, con gran amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elía estaba observando su boca, la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elía la tuvo por ebria. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Te pido, Padre, que vengas en esta hermosa hora, oh Dios, transformando cada vida y cada corazón, que cada persona que escuche, oh Dios, este mensaje pueda ser transformado por medio de ella. Habla, oh Dios, a cada corazón, a cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero estar explicando una pequeña palabra, pero con gran peso en el mundo espiritual. Amén. Y yo vengo a hablar en esta ocasión bajo este tema. La oración todavía funciona. Santo. Hay algo que me sorprende y es que donde comenzamos a leer en Samuel 1 10 dice ella con gran amargura de alma lloró a Jehová. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. Estamos hablando de una mujer que llevaba muchos años siendo estéril. Llevaba toda su vida con ese mal encima de ella. Así es. Ahora mismo una mujer estéril la ven como una mujer que no puede tener hijos. Así es. Porque hay tantas mujeres que ya simplemente dicen una mujer no puede tener hijos. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo la veían como una mujer maldita. Maldita. Una mujer con una maldición. Así es. Una mujer que se le había negado lo más importante y lo más grande que una mujer podía concebir. Que era dar a luz a un hijo. A darle vida a un embrión. Hay alguien que me vaya acartando ya. Entonces donde venimos aquí a decir que la oración todavía funciona. Era que Ana tenía mucho tiempo llorando. Ana tenía mucho tiempo con esa amargura. Sí. Ana tenía mucho tiempo hablándole a Penina. Ana tenía muchos años hablándole a su esposo. Ana tenía mucho tiempo tratando de buscar la forma de quedar embarazada. Tratando de buscar a alguien que le pudiese a ella dar una palabra de auxilio. Pero ella no la encontró en ningún lado. Y ella lo que hizo fue que se fue a orar. Bendito Dios. Ahora entendemos algo. Y es que en aquel tiempo el sacerdote de esa iglesia, de esa casa, era Elí. Amén. Para alguien entrar al templo a orar necesitaba permiso de quién? De Elí. De Elí. Para alguien estar allí postrado necesitaba estar en presencia de Elí. Por eso dice también la Biblia que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Aleluya. Porque Elí daba permiso a que alguien entrara al templo. Elí daba permiso a que se administrara una oración delante de Dios en el templo. Pero hay algo que me sorprende. Es que Ana entra sin permiso. Es que Ana no avisa a nadie. Y tanto así que Ana ni siquiera se oye lo que está diciendo. Aleluya. Ana ni siquiera se hace. Está hablando ya desde su corazón estorando. Sus labios se movían pero no pronunciaban palabras. Sus labios se movían pero no se escuchaba lo que decía. Y dice que por eso Elí mientras la veía pensaba que ella estaba aquí. Que estaba ebria. Porque una persona que entraba sin permiso. Que ahora tú la ves hablando, llorando y con esa melancolía. ¿Qué es lo que el hombre iba a pensar? Que estaba ebria. Pero ahora Elí no se está dando cuenta de lo que está pasando. Porque esa mujer oró como nadie había orado en la Biblia. Guau. Dios mío. Por eso es que todos oraban de modo que se escuchara. Todos oraban de modo de que todos lo notaran. Todos oraban de un modo que era correcto que la gente entendiera que estaban orando. Pero Ana en este momento desató un nivel de oración que nadie había desatado. Dios mío. Ana está orando de una manera que nadie había orado. ¿Quién había orado desde su corazón? Nadie. El único que presenta esto después de Ana. ¿Quién es? El mismo David. Cuando David dice, mientras yo dormía, mi alma, que es mi corazón, velaba. Hay algo que usted necesita entender. Y es más que la oración de los labios. Es la oración del corazón. Guau. Santo. Muy fuerte. Porque nosotros pedimos, pero dice la vida, que pedimos mal. Porque quien conoce de verdad lo que uno necesita no es nuestra mente, es nuestra alma, que es nuestro corazón. Así es. Hay alguien que entienda esto, por favor. Por eso es que yo vine a decirle a alguien que la oración todavía funciona. A Ana le funcionó la oración. Hay personas en la Biblia que lo único que le funcionó se llama la oración. Si a Cristo le funcionaba la oración, que era el mismo Dios hecho hombre, ¿qué será nosotros? Si a Cristo, si Cristo tenía que orar, ¿qué seremos nosotros? Si el mismo Cristo dijo, velad y orad para no caerse en tentación. ¿Qué será de nosotros si dejamos la oración? ¿Qué será de la tentación si menguamos la oración? ¿Qué será de Satanás en nuestra vida si menguamos la oración? ¿Qué él hará? Que destruirá nuestra casa, destruirá nuestra familia. Hay algo que yo siempre he entendido y es que la oración es un vallardo. La oración rodea tu casa, la oración rodea tu familia. ¿Por qué? Porque en el libro de Job dice que cuando Job iba a ser tentado, el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, le dijo a Dios, es lo que pasa que tú tienes un vallardo alrededor de él. Cuando a ti te quitan el vallardo, tu familia se destruye. Cuando a ti te quitan ese vallardo, lo que tú tienes los pierde. Cuando a ti te quitan ese vallardo, el dinero que tú tengas en el banco se desaparece. Las deudas te arropan. ¿Usted cree que usted tiene algo porque usted trabaja? No, no. Tus esfuerzos no tienen que ver nada con la bendición porque todo el mundo se esfuerza a diario y no todo el mundo tiene para comer. Todo el mundo se levanta a diario a trabajar y no todo el mundo se acuesta con dinero en el banco. Escúchame bien. Por eso es que la Biblia dice en una ocasión que lo que aquel hombre Poseedón tenía, Obedón, perdón, lo que Obedón tenía no era por su esfuerzo, sino por el arca de Dios en su casa. Todo lo que nosotros podamos alcanzar en esta tierra no es por nuestro esfuerzo. Siempre ha sido por la presencia de Dios. Es lo mismo que Ana está hablando en esta ocasión. Lo que ella vino a conseguir no podía dárselo, Elí. La oración que ella estaba haciendo, Elí nunca le había hecho en su vida, en su ministerio. Aunque era apóstol, aunque Elí fuera lo que fuera, aunque Elí tenía altas jerarquías, no sé si es lo que usted sea, aunque usted sea apóstol, sea pastor, sea ministro, los respetamos, honramos su manto. Ojalá todo el mundo creciera como usted ha crecido. Toditos fuéramos como usted y buscáramos de Dios. Pero hay algo que yo entendí y es que la oración que hacía Elí no se comparaba a esta oración que hizo Ana. Santo, muy fuerte. Ana está haciendo una oración desde su corazón. Muchas veces nosotros hacemos oración desde nuestro labio. Muchas veces nosotros pronunciamos palabras que no sentimos. Ana está sintiendo sin pronunciar porque ella está dejando que su corazón hable. Hay algo que nosotros debemos entender y es que orar no es lo mismo que orar en el espíritu. Cuando usted ora en el espíritu, el espíritu te da lo que tú tienes que pedir. Y por eso es que dice y sus respuestas son sí y amén, pero a la del espíritu, no la de nuestra carne ni nuestra propia concupiscencia. Por eso es que la oración es tan diferente cuando es del corazón a cuando es de los labios. Elí oraba todos los días desde sus labios, pero Ana oró una sola vez desde su corazón. Elí se escuchaba lo que decía, pero Ana no se escuchaba, pero sentía ese dolor que ella manaba cuando hablaba. Y dice que ella oraba largamente con gran amargura. Te estoy diciendo que no duró cinco minutos, que no duró diez minutos. Dice largamente, está hablando de horas. Ana tenía horas allí llorando hasta que Elí llega y le dice, mujer, ¿qué es lo que te pasa? Dije, gire tu vino. Mujer, ¿cómo vas a estar ebria en la casa de Dios? Y ella le dice, no, 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 no. Yo no estoy ebria, mi señor. Lo que pasa es que yo estoy sumergida. Hay alguien, por favor, que entienda esto. Hay personas que cuando van a alertar, se van a dar cuenta que la oración funciona. Los problemas que tú tengas, ve a alertar que orar todavía funciona. Si usted tiene deuda, vaya a alertar que orar todavía funciona. Si en el trabajo te está yendo mal, vaya a alertar que orar todavía funciona. Si en tu casa tu familia está dividida, vaya a alertar que orar todavía funciona. Se le ha olvidado a la iglesia que la oración funciona, porque ahora la iglesia lo que tiene en su mente es una computadora a la cual le dice que lo único que funciona es cuando un profeta te dice así, dice yo, no, no, no. Dios también puede hablarte a ti. Dios también quiere escuchar tu oración. Dios también quiere verte de rodillas. Dios también quiere que tú vayas a alertar. Los problemas, las dificultades y cada proceso de nuestra vida es para acercarnos a la oración. Cada proceso de nuestra casa es para acercarnos a la oración. Cada circunstancia difícil es para acercarnos a la oración. Hay alguien que me entienda acá, por favor. Santo, ciertamente hablar de la oración es algo muy amplio y yo no sé que en estos días, varón, la mayoría de las personas que vienen aquí hablan de la oración y yo hablaba en estos días con alguien y yo le decía que hay una gran demanda con la oración porque necesitamos la oración, pero realmente el ministro aquí está declarando una palabra y una palabra que rompe, una palabra que transciende, una palabra que yo sé que a mucha gente lo van a catapultar, a mover del lugar porque en el lugar que estamos, en la oración, como lo estamos haciendo, parece que no es lo agradable a Dios. Bendito sea el Señor. Muchas veces somos como aquel hombre que va a lo público y empieza a orar a voz harta y comienza a decir yo no soy como este, yo diezmo, yo hago esto y el otro estaba así dándose en el pecho diciendo no soy ni digno de mirar hacia arriba porque Dios necesita un corazón contristado que vaya delante de él y estamos viendo que esta mujer llamada Ana es una mujer que fue con un corazón contristado delante de Dios, una mujer que ha sido que fue oprimida, una mujer vituperada por Penina, una mujer que todos los años cuando iban así lo tenía que llorar. Yo me imagino que para Ana era el momento más desagradable de su vida y yo me imagino, no lo dice la palabra, pero me imagino yo que mientras Ana llegaba a los días para que el cara y ella y los demás fueran, lo dice. Que ella se amargaba. Se amargaba porque que eso era algo continuamente. Cuando llegaba la temporada, ella se amargaba. Se amargaba porque que era algo que Penina estaba ahí. Es como, como, como que tú tuvieras un clavito en los zapatos que cada vez que tú pisas. Wow, Dios mío. Y Ana sufría, pero Ana se le había olvidado algo en un momento dado que que Dios estaba ahí. Sí. Y hay personas que se están olvidando que Dios está ahí. Hay personas con problemas, hay personas con dificultades, hay personas que bendito sea el Señor, que están pensando que todo, que todo se ha perdido. Así es. ¿Por qué? Porque quizá tú no estás haciendo la oración correcta. Dice la palabra que Ana estaba, ¿qué? Tenía su alma afligida. Sí. Ana se derramó delante de la presencia de Dios. Y yo creo que en estos tiempos malos que estamos viviendo, estos tiempos caóticos que estamos viviendo, es el momento, mira, que nosotros, como creyentes, tenemos que derramar nuestra arma delante del Señor. No importando quién te mirando, no importando quién te hablando, que muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y llegamos afligidos, llegamos con amargura de espíritu y nuestro corazón está llorando, pero para que los demás no lo vean llorar, para que los demás no digan, fulana está en pecado, mira cómo está, será que cayó, será que esto no queremos hacerlo. Pero a Ana no le importó, Ana se derramó, Ana empezó a llorar. Tal vez pudiera haber a alguien por ahí mirando a Ana, pero Ana no pensó en nada de eso, sino Ana fue a buscar algo, Ana fue a pedirle algo a Dios. Y yo creo que este mensaje tú no lo puedes pasar por alto. Nosotros queremos que tú solamente no seas oidor, también seas hacedor de esa palabra, porque yo sé que algo, tío, va a ser. Así es. Y vamos a entrar ya en el once, y dice el once, e hizo voto diciendo, escucha bien, e hizo un voto delante de Dios, o sea, hizo un pacto, no monetario como ahora creemos y estamos predicando, y que pacto monetario, yo no voy con eso, yo voy con un pacto del corazón, por eso es que dice, e ella hizo un voto delante de Dios, hizo un pacto con Dios desde su corazón. Y escucha lo que ella dice, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Ella en ningún momento se sintió como que Dios la había menospreciado, no, no. Ella está engrandeciendo a Dios, si te dignares. Así es, si te dignares, así es. Un corazón agradecido, aunque está afligido. Bendito Dios. Ella está reconociendo que Dios es Dios por encima de su aflicción. Así es. Y escucha como ella dice, y si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Escucha, todos los días de su vida. Ella no quería el muchacho en su casa. Bendito Dios. Ella no quería tener el hijo acostado en su cama. Ella no quería tener el muchacho cargándolo para arriba y para abajo. Ella lo que quería era ser, ella lo que quería era ser útil. Sí. Darle vida a un niño. Aleluya. Ella lo que quería era romper la maldición que ella portaba. Santo Jesús. Lo que a ella le importaba no era criar un niño, porque ella dijo, todos los días de ese niño serán para ti, Jehová. Así es. Lo que a ella le importaba era que la maldición que ella tenía en su matriz se le quitara. Guau, Dios mío, escucha esto. Cuántas mujeres que sienten que están maldecidas, porque aún su ministerio, aún su matrimonio se siente estancado. Aleluya. Se sienten mal. Hoy yo vine a hablar específicamente con mujeres que han estado llorando y que han estado rezagadas. Y vine a decirle, vuelve a orar que la oración funciona. Nada. Y vine a decirle, vuelve a pedir que la oración funciona. Vuelve. Hoy yo vine a hablar con guerreras que se han olvidado de la oración, pero hoy se van a acordar de ella y la van a retomar. Alabanza. Hoy yo vine a hablar con mujeres que saben que la oración muchas veces le ha funcionado. Que Dios ha sido el que te ha bendecido cuando tú oras. Que Dios ha sido el que ha suplido mediante tu hora. Y hoy yo vine a decirle a alguien, vuelve a orar que la oración todavía tiene resultados. Exacto. Vuelve a orar que la oración todavía funciona. No hay un método más efectivo de llegar a Dios que por medio de la oración. Esto es así. No hay un método más efectivo de tener un resultado de Dios que por medio de la oración. Hoy yo vine a hablar con alguien y vine a decirle, recuérdate de la oración. Recuérdate que algo Dios puede hacer cuando tú le hablas. La Biblia dice que pidas, que él te dará. La Biblia dice que busques y hallarás. Por eso hoy yo vine a hablar contigo y vine a decirte, pídele algo a Dios que yo sé que él te bendecirá. Háblale a Dios de tus hijos que yo sé que él los puede salvar. Háblale a Dios de tu hermano que yo sé que él los puede restaurar. Háblale a Dios de tu esposo que yo sé que él los puede salvar. Háblale a Dios de tu esposa, hombre, que yo sé que él la puede cambiar. Alabanza. Hoy yo vine a decirle a alguien, háblale a Jehová. Lo que pasa es que nosotros estamos hablándole a Penina del problema que tenemos, pero no le estamos hablando a Jehová del problema que tenemos. Ni almadura. Le estamos hablando a Elí del problema que portamos, pero Dios no nos ha detenido a hablar con Dios del problema que sí nosotros sentimos. Pero hay algo que me sorprende y es que Elí no entendía lo que eso significaba. Penina tampoco entendía lo que eso significaba para Ana, pero solamente Ana desde su corazón entendía lo que ella misma estaba viviendo. Por eso es que en ese momento ella no utiliza sus labios para hablar con Dios, sino su corazón. Porque ella está diciendo estoy afligida en pocas palabras. Lo que yo quiero no es para mí, es mi corazón que no puede más. Lo que yo puedo no es para mis emociones, no es para que yo esté orgullosa. No, no, no. Es que mi corazón está quebrantado. Cuántas personas con el corazón quebrantado en la iglesia. Que ellos no quieren ser orgullosos. Ellos no quieren ni siquiera que Dios lo use para que lo vean. Ellos lo que quieren es que su corazón sea sanado. Y Dios está esperando personas que se arrodillen como Ana. Que nadie me escuche, pero que el cielo me oye. Que nadie se dé cuenta que yo estoy orando. Lo voy a hacer callado, pero que el cielo me escuche. Allá arriba como si estuviera voceando. Hay alguien que me entienda acá, por favor. Que la gente no se dé cuenta de lo que yo estoy diciendo, pero que el Padre sepa leer cada palabra de mi labio. Es muy diferente a cuando usted trata de impresionar para que escuchen su alabanza. A que cuando usted calla su alabanza y deja que tu corazón hable. Porque hay muchas personas que en su boca la tienen como trompeta hablando fuerte. Pero su corazón no tiene nada que dar. Hay alguien que me entiende. Aquella mujer sus labios no pronunciaban palabras, pero su corazón daban una poesía delante del altar de Dios. Espíritu Santo. Por eso es que dice que ella decía dentro de sí, Padre, si te dignaras a mirar tu cielo. Padre, si te... Eso era dentro de ella porque sus labios no decían palabras. Ella no pronunciaba palabras. Yo vine a hablar con alguien. Si la voz no te sale, simplemente mueve los labios. Dios, Dios, Dios. Si la voz no te sale, simplemente mueve los labios. Si la voz no puedes pronunciar nada, simplemente habla desde tu corazón. Si no tienes modo de cómo hablar con Dios de manera audible, simplemente llora que tus lágrimas serán palabras delante del altar de Dios. O acaso hay algún idioma que Dios no puede entender. Tus lágrimas son idiomas de dolor. Hay alguien que me entienda acá, por favor. Aleluya. Yo vine a decirte que busque la manera de hacer de que Dios entienda que necesitas algo. Dios sabe tu necesidad, pero él mandó a que nosotros pidamos. Así que vine a decirte, abre tu boca aunque la voz no te salga. Abre tu boca aunque no haya ese resultado. Sigue llorando aunque no haya quien seque tus lágrimas. Que en cualquier momento vendrá el Mesías y te va a abrazar. En cualquier momento descenderé el Espíritu Santo y te va a abrazar. En cualquier momento descenderá la presencia de Dios y va a ver cómo te arropen. Aleluya. En cualquier momento volveré ese Espíritu de oración a tu vida y vas a ver cómo vas a querer orar largamente. Hay alguien que entiende esta palabra. Hoy yo vine a hablar contigo y vine a decirte la oración todavía funciona. La oración todavía sirve. La oración es el método para todos cristianos. La oración es lo que nosotros tenemos para poder adquirir algo del Padre. Yo decía en estos días predicando que cada vez que yo menciono el nombre de Jesús yo estoy diciendo acceso al Padre. Porque Jesús dijo yo soy el camino. Cada vez que yo digo Jesús yo estoy diciendo acceso al Padre, camino al Padre. Por eso es que yo oro en el nombre de Jesús. Yo estoy diciendo acceso al Padre. Cuando yo digo Jesús sánalo yo estoy diciendo acceso al Padre, sánala. Cuando yo digo Jesús liberta yo estoy diciendo acceso al Padre que liberta. Jesús es el camino, Jesús es la conexión Jesús es el medio de oración sin Jesús no hay conexión entre el Padre y nosotros, hay alguien que entienda esto la oración es por medio de Cristo Jesús hay un nombre que es sobre todo nombre y dice Dios y pondré tu nombre sobre todo nombre aún el nombre de Dios está por debajo del nombre de Jesús el mismo Dios dijo y pondré tu nombre sobre todo nombre, no hay un nombre mayor que el nombre de Cristo Jesús por eso es que yo oro en ese nombre porque las oraciones funcionan cuando hablamos en el nombre de Cristo Jesús y hay algo que me encanta y es que nosotros a veces pensamos que Dios no nos escucha pero a Jesús siempre lo oye el mismo Jesús se paró delante de la tumba de Lázaro y dijo gracias Padre porque siempre me oye, entonces yo le pido a Cristo porque a Cristo siempre lo oye yo le pido a Cristo porque a Cristo siempre le responde esta dimensión de oración por favor por eso yo le pido a Cristo porque Cristo siempre haya respuesta delante del Padre por eso yo le pido al Mesías porque el Mesías siempre sus respuestas serán sí, amén hay alguien que entienda la oración funciona hermano que me escucha yo sé que hay días donde te sientes débil yo sé que hay días donde no puedes más nosotros como ministro andamos predicando por todas partes vamos a muchos países a predicar y hay días que uno no quiere levantarse que está cansado hay días donde uno siente que no puede hay días donde uno no siente que no puede más hay días donde uno no quiere ni siquiera levantarse porque ya uno está un poquito rezagado pero en ese momento como no puedo ponerme de pie en mi arrodillo en ese momento como no puedo correr mi arrastro pero hago algo de que el Padre entienda que yo quiero permanecer en su presencia hago algo de que el Padre entienda que sin él no puedo vivir la oración es lo primordial para la vida del ser humano un cristiano sin oración no es cristiano dejó de ser cristiano cuando dejó de orar un cristiano sin oración dejó de ser cristiano hace tiempo porque cristiano es seguidor de Cristo y vive como Cristo y Cristo lo que dejó en nuestra tierra acá para nosotros fue la oración Dios mío siento que hay una atmósfera de gloria que se está moviendo acá en esta cabina y sé que también la persona que van a estar viendo el video van a sentir esta atmósfera este ambiente de gloria que hay que realmente cuando se habla de la oración hay personas que dicen la oración es hablar con Dios yo digo que transciende más allá es tener una conexión con el Hijo con el Padre con el Espíritu Santo bendito sea el Señor y el varón decía algo que cuando el mismo Señor dijo hasta ahora no han recibido nada porque nada habéis pedido nosotros tenemos que pedirle a Dios mientras Ana estaba llorando mientras Ana estaba acongojada mientras Ana le estaba haciendo caso a Penina Ana no podía ver lo que había delante de ella ¿qué es lo que había delante de Ana? la gloria de Dios el único que puede dar el único que rompe el único que desbarata el único que transforma el único que cambia se llama Jehová el hombre cuando quiere remediar algo cuando quiere el hombre cambiar algo muchas veces lo daña pero Jehová hace las cosas nuevas anda así es aún los vientres oye los vientres que están cerrados Jehová sabe abrirlo llega un momento que el mismo Arcana se molesta con Ana y le dice ¿acaso no te soy yo más que 10 hijos? más que 10 hijos bendito Dios Ana tenía el amor de Arcana pero le faltaba algo a Ana Ana le faltaba sentir esto en su vientre mi armador a Dios aleluya lo que pasa es que todavía Jehová no le había permitido a Ana cuánta persona que Dios y no es que no lo vaya a tener no es que Dios no vaya a ser lo que pasa es que todavía no ha llegado el tiempo anda porque hay personas que muchas veces cuando Dios le entrega la cosa antes del tiempo no saben valorarlo y muchas veces hay personas que de una u otra manera el mismo David lo dijo oye David dijo no quiero nada que no me encuentre sacrificio así es y hay personas que no quieren Ana tuvo un sacrificio Ana duró años y años llorando pero hay personas que fácilmente hoy se arrodillan Jehová quiero esto y quiere que el cielo caiga en su mano la cosa no es así anda mi armador a Dios hay personas que tienen que entender en este día que Jehová le está diciendo el Dios le está diciendo a través de los labios de este joven que la oración rompe cadena la oración oye te hace ver cosas que en lo natural tú no lo vas a ver y dijiste algo ahorita que una persona sin oración no es cristiano es que no lo es es que qué conexión tú tienes con el cielo qué conexión tú tienes con lo sobrenatural oye el mismo Jehová que todos predican y dicen Jehová lo que tenía era doctrina está bien Jehová tenía doctrina pero no hay un hombre en esta tierra como era Jehová así es porque a pesar con la doctrina como muchos porque muchos dicen no porque Jehová no conocía Jehová tenía doctrina porque realmente él mismo se lo dijo a Dios bendito sea el Señor él le dijo de hoy te oía pero ahora mis ojos te ven porque mucha gente muchas veces para ver a Dios Dios tiene que meterlo en el proceso así es hay personas que mientras tan bien varón hay personas que mientras tienen la comida tienen los zapatos también con la esposa también con el esposo con el novio con la novia bendito Dios solamente de oída que escuchan a Dios pero cuando Dios lo mete en el crisol cuando Dios lo mete bendito sea el Señor en un laberinto sin salida tienen que aclamar a Dios oye tienen que ver a Dios ahí es que ven a Dios en medio del proceso ahí es que ven a Dios en medio del proceso entonces en este tiempo que estamos viendo ahora el sistema ha arropado la oración ya la gente no tienen tiempo para orar oye bendito sea el Señor amamos los celulares porque ahí es que nos comunicamos y ahí salimos por YouTube pero esto está haciendo mucho daño bendito Dios usted oye personas que dicen me voy para la oración de la tercera pero con quien se conecta se conectan con el invisible o se conectan con esto así es ustedes que están de rodillas y los que están chateando de rodillas pero le están pidiendo a Dios y como tú quieres ver un milagro es que para nosotros ver la gloria de Dios tenemos que desconectarnos de la carne por la gente que está muy en el buey y quieren ver gloria quieren ver a Dios quieren ver el día bueno en Dios aleluya Ana tuvo que desconectarse Ana tuvo que soltar al cana para allá soltar a venida con todo meterse a la presencia de Dios llorar delante de la presencia bendito sea el Señor y hacer una promesa delante de Dios pero lo que más me encanta de todo esto es que nosotros vamos a la par y lo que tú me estás hablando viene en el 12 cuando tú dices que Ana estaba delante de Dios mira lo que dice el 12 que leímos el 11 y ahora vamos al 12 donde terminamos acá y dice el 12 mientras ella oraba largamente delante de Jehová aleluya Elía estaba observando la boca de ella ahí donde tú hablaste y me tocó porque eso era lo que yo iba a leer que era ahora el 12 donde dice que ella estaba delante de Jehová Ana pensaba en ese momento que ella estaba sola pero ella no entendía que ya Jehová estaba con ella Ana pensaba que ella era estéril pero si tú lees el contexto y en ese momento Ana tenía algo en su vientre porque ya la visitación del cana había pasado Santo Jesús No, no, no esto es para gente que entienda Muy fuerte, muy fuerte varón Ya en ese momento Ana ya no era estéril y en ese momento la visitación del cana había pasado Dios mío Padre y en ese momento donde Ana está hablando ella está delante de Jehová y ya no está delante de cualquier persona y dice que Elía estaba viendo su boca mientras que Jehová estaba viendo su corazón y muchas veces nosotros hablamos mal y criticamos al que está de rodilla en el altar mientras que Jehová está delante Dios mío escucha esto y nosotros estamos viendo la boca o sea nosotros estamos viendo lo que está haciendo así es pero no discernimos lo que el Padre sí está viendo desde su corazón y ahí es donde yo vengo a dejar las emociones a un lado Amén y a llenarnos del verdadero poder y presencia de Dios la presencia y el poder de Dios muchas veces no se basan en palabras Dios mío no se basan en danzar no se basan en correr se basan en que las maldiciones se rompan en el nombre de Jesús en ese momento Ana no estaba corriendo estaba llorando en ese momento Ana no estaba danzando estaba llorando así es hay personas que lo que necesitan en la iglesia no es más fuego es llorar es llorar delante de Dios y derramarse delante de su presencia dice la palabra bienaventurados los que lloran porque ellos hallarán consolación muchas personas siguen en la prueba porque no han llorado delante de Dios por mucho tiempo te he visto escúchame bien llorando delante de Penina pero nunca te he visto llorando delante de Dios mucha gente llaman a hombres de Dios que a mí mismo me han llamado y me han dicho llorando ora por mí por tal y tal cosa pero ellos nunca se han arrodillado dos minutos a llorar y a Dios escucha esto usted no va a conseguir nada llorándome a mí ni llorándole a un hombre de Dios usted va a conseguir algo cuando usted le llore a su Dios cuando usted hable con su Dios es muy diferente que usted llore con Penina a que usted llore con Jehová porque si usted llora con Penina Penina te va a abrazar pero si llora con Jehová Jehová te va a solucionar es la diferencia hoy yo vine a hablar con alguien y vine a decirle vuelve a llorar o vuelve a orar o haz lo que vaya a hacer pero en el altar de Dios en una ocasión alguien me dijo tú eres fuerte yo le dije no yo me rindo todos los días pero delante del altar de Dios lo que pasa es que estamos viviendo en una generación que te habla mentira que te dicen que son fuertes que te dicen que nunca han caído que te dicen que están de pie con el pecho abierto y con la frente en alto no no yo me rindo todos los días pero delante del altar de Dios para no rendirme al mundo para no rendirme a la tentación para no rendirme al diablo hay alguien que me entienda acá por favor no es que yo sea fuerte que yo me rindo todos los días como Ana llorar a decir no puedo más levántame tú ayúdame tú porque sin tu mano no podré o Dios aleluya necesitamos regresar dar unos cuantos pasos atrás y volver al evangelio donde se oraba ahora tenemos más prédicas que oración sí ahora hay más pastores que cristianos hay más evangelistas que cristianos no sé cómo los números no me dan calculando los que saben de matemáticas saben que ni dividiendo lo dan pero ahora mismo hay más evangelistas que cristianos hay más pastores que cristianos por eso se ven tantas cosas porque escasea la oración el impío la oración lo cambia pero el cristiano sin oración se desenfoca repítelo otra vez por eso es que cualquiera que ora su vida es transformada pero cualquiera que deja de orar satanás vuelve y lo envuelve por eso la biblia dice que el demonio regresa y cuando hay el corazón vacío y la casa barrida y lista dice volvería a mi casa o sea que un corazón que no ora es casa del diablo una persona que no ora es casa del diablo por eso satanás utiliza mucho evangélico y usted ve que hasta ha dicho se le zafan porque son casa del diablo y en cualquier momento satanás utiliza su boca así es por eso es que alguien que no ora que no busca de dios el demonio dice volvería a mi casa volvería a mi casa porque donde no esté el espíritu de dios quien está dice la biblia que no es conmigo es contra mí contra mí te estoy hablando biblia cuando usted no ora cuando usted no ora usted está aquí en contra de la oración un chanto dios eso es así la iglesia necesita volver a su principio amén cuáles son los principios de la iglesia no es hablar tanta lengua es orar así es cuál es el principio de la iglesia no es vocear es transformar la vida de alguien cuál es el principio que jesús no enseñó no hay un versículo que me pueda relatar que se vieron a jesús hablando lengua pero si hay versículos que me hablan de que jesús amaba a los pecadores que jesús amaba a las personas que estaban mal y la sanaba y la perdonaba y le decía tu pecado te son perdonado hay alguien que me entienda aleluya por eso jesús en una ocasión le dijo yo le voy a dar a ustedes poder y autoridad para sanar pecados y al que ustedes liberen será verdaderamente libre pero a quienes ustedes se los retengan sus pecados les serán retenidos él no está diciendo que nosotros perdonamos pecados él está diciendo que si tú le muestras a Cristo Cristo le perdona su pecado así es por eso es que yo tengo la responsabilidad de decirte Cristo perdona y que Cristo te perdone pero hay personas que en vez de decirte que Cristo perdona te retienen tu pecado porque no te muestran el que ora siempre tiene amor el que ora tiene la lámpara encendida el que ora tiene revelación siempre tiene una palabra fresca por eso yo puedo predicar 5 o 6 mensajes en un día y yo siempre yo mismo me sorprendo cuando predico porque la revelación es fresca no porque yo sea el que leo mucho no 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 es porque yo esto no es por la oración porque el Espíritu Santo es quien explica su palabra porque es su palabra no es mía y él le da el conocimiento de la revelación de su propio mensaje hay alguien que me entienda acá por favor por eso es que la oración es necesaria por eso hay muchas personas que van se sientan en la iglesia escuchan la palabra no son transformados no se arrepienten y se van igual porque porque hay escasez de oración en la iglesia la iglesia espera que venga un profeta invitado de tal ciudad que revele una palabra que haga que todo el mundo sienta a Dios pero ellos no sienten a Dios en el año entero y quieren que el profeta haga que ellos sienten a Dios oiga mi hermano yo vine a decirte hoy por medio de este video que vuelvas a la oración que cuando alguien vaya a la iglesia no se esperando que ese alguien tenga a Dios sino que ya usted tenga a Dios en su corazón amén amén wow si así es la iglesia de hoy espera que alguien venga con poder y autoridad porque ellos reconocen que han perdido el poder y la autoridad no es normal que inviten un ministro para expulsar demonios que tienen meses dentro de una iglesia no es normal que inviten un predicador y que cuando comience a orar que hayan endemoniados que se congregan todos los días y todos los días vayan al mismo servicio Dios que está pasando en la iglesia mi alma adora a Dios que está pasando en las casas que son para Dios acaso tenemos a Dios dentro de su casa o ya lo convertimos simplemente en un templo por paredes y altar necesitamos volver a la oración donde llegabas al culto media hora antes y veía varios ancianos de rodilla en el altar cuando llegabas a la iglesia y veía varias personas que se quedaban de rodilla el culto completo necesitamos a esa intimidad que cuando alguien se arrodilla no quiere pararse necesitamos en una ocasión yo estaba en mi congregación y llegué como una hora antes y estaba orando con mi mano levantada solo y yo me di cuenta que cuando yo me siento en la silla comienzan a llegar la gente y el poder de Dios se derrama y ese culto fue tan bonito porque ya yo estaba recibiendo desde antes del servicio pero ahora nosotros vamos al servicio a recibir vamos sin Dios a conocer a Dios porque nosotros como cristianos hemos perdido la conexión con el Padre y necesitamos volver a la oración Cristo dijo velad y orad iglesia guárdate eso en la mente velad y orad yo no vine a predicarte yo vine a aconsejarte usted predica a quien lo escucha usted aconseja a quien usted ama y hoy por medio del amor de Cristo vine a aconsejarte vine a decirte volvamos todos a la oración tanto usted como yo volvamos a la oración volvamos porque la oración es efectiva la oración trae un levantamiento la oración trae un avivamiento la oración es lo que te da poder y autoridad para echar fuera demonios esta semana yo me he sorprendido yo tengo años donde el Padre me ha estado utilizando para su gloria en don de liberación para salvación de las almas y yo me sorprendí en esta semana cuando estaba orando por alguien y yo le dije al demonio habla conmigo ven que es lo que te pasa y el demonio me dijo yo le dije como tú te llames y él me dijo yo no 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 soy yo solo somos 130 y yo me sorprendí porque hay muchísimos demonios y hay legiones sobre la tierra y nosotros por falta de oración no estamos dando cuenta así es así es cuántas personas necesitando ser libres y nosotros por falta de discernimiento porque no estamos orando no nos damos cuenta a veces yo me paro a ver servicio a ver culto a ver campañas y las personas pasan endemoniadas y siguen endemoniadas y se van endemoniadas porque la falta de oración en lo ministro en la adoración hace que las personas escuchen la alabanza pero se vayan sin la transformación así es escuchen la palabra pero sigan atados porque necesitamos la oración genuina de nuevo en la iglesia de Dios wow Dios mío muy fuerte muy fuerte verdad como escuchar este mensaje como que como que eso eso como que incita a uno a buscar más de Dios bendito está el Señor y realmente lo que el ministro ha traído como él dijo es un consejo porque que cuando amamos las armas así como Cristo nos amó y nos sigue amando y pone ese amor en nosotros nosotros también tenemos que demostrar ese amor porque por gracia lo hemos recibido amén entonces es necesario es necesario mis hermanos que están ahí viendo que están en diferentes lugares del mundo que nosotros volvamos nuevamente a Dios volver a consagrarnos volver nuevamente a la oración volver nuevamente a la búsqueda volver nuevamente a tener esa cuinonía con Dios que se está perdiendo la gente en esos últimos tiempos lo que que piden oración ora por mí pero nadie quiere sacrificarse y es tiempo bendito sea el Señor dice la misma palabra que la oración del justo puede mucho mi alma adora a Dios y Dios está oye Dios está esperando a alguien me encanta la historia de Salomón de cuando yo va se le aparece a Salomón en sueño y vemos la conversación que hubo como Dios le dijo a Salomón que le pidiera y ustedes saben la historia pero algo que me gustó de Salomón que Salomón no se quedó ahí porque Salomón podía decir bueno ya yo vi a Dios en sueño Dios me habló en sueño Dios me dijo que iba a hacer esto y esto conmigo él me dijo que le pidiera yo le pedí él me va a dar y esto ya quedé ahí me voy a sentar tranquilo no Salomón se levantó hizo que sacrificio ahora nadie quiere sacrificarse todo el mundo quiere que la cosa le llegue a vapor la gente ahora mismo no quieren poner un cardero en una estufa a esperar que se caliente y que hierva la gente creo que quieren entrar la comida en un microondis sacarlo de una vez y la cosa de Dios no hay microondas la cosa de Dios hay que guayar la yuca la cosa hay que buscarlo en ayuno oración de corazón de verdad porque Dios no es fisticio no es un Dios que está colgado en una pared no es un cuadro bendito sea el Señor aleluya él es real él tiene ojo tiene boca tiene mano tiene pie él te habla él te responde santo aleluya hay gente que están pasando por dificultades es porque todavía no le han pedido a Dios hay mucha gente aún dentro de la iglesia que están lejos de Dios y Dios está pidiendo que nos acerquemos a él que nos acerquemos al trono de la gracia él quiere hacer cosas con nosotros este mensaje yo me lo llevo aquí en el corazón me lo llevo en el corazón porque es necesario en estos tiempos que estamos viviendo de acercarnos a Dios de orar de velar y pedirle a Dios que nos ayude bendito sea el Señor de verdad te pido que no seas solamente oidor de la palabra sino hacedor de ella porque esta palabra va a transformar tu vida de manera especial esto es un consejo una reflexión como usted quiera tomarlo pero yo sé que va a llegar a lo más profundo de los corazones alguien hoy alguien hoy va a decir yo necesito orar yo necesito tener conexión con Dios yo necesito aunque yo no abre la boca aunque sea lo más profundo de mi corazón de mi arma pero necesito un encuentro con Dios y sé que Dios te va a responder en esta hora mientras que se abre en el nombre de Jesús hay cosas que tú le estás pidiendo al Señor hace mucho tiempo pasa que tú no sabías cómo pedírselo pero ya tú aprendiste hoy y Dios te va a contestar según sea su tiempo porque Dios no nos da lo que queremos sino lo que necesitamos así que Dios te bendiga en este día hermoso que Dios bendiga la vida del joven con esta palabra que el Señor ha puesto en sus labios que Dios siga direccionando tu vida y te siga usando para su gloria y te siga llevando a muchos lugares donde la persona necesita escuchar esta palabra no es mucha lengua no es mucho pataleo una palabra que transforma así que tu hermana y amiga Yacena Castillo de Lemo estuvo contigo nos despedimos en este día recordándote que tienes que compartir esta palabra es necesario que tú la compartas así que Dios te bendiga nuestro hermano Dios bendiga grandemente yo sé que esta palabra ha sido de bendición así que envíasela a algún familiar compártela con tu congregación y escríbele debajo del video volvamos a la oración Dios bendiga amén 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 amén